¿Cómo se dice yo he dado en inglés? Bueno, para ello primero vamos a tener en cuenta que vamos a hablar de un presente perfecto. Y recordando, presente perfecto vamos a utilizar el auxiliar half o has. Half en caso sea el I, you, we o they. En cambio el has sería para la tercera persona. Es decir, he, she o it. ¿Ok? Hasta acá bien. Y vamos a utilizar el verbo en participio. Es decir, voy a conjugarlo. No va a ser mi verbo en forma base. No. Voy a usar mi verbo given. 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 Muy bien. Ahora, yo he dado sería have given. O I have given. Si hablo de yo, de uno mismo. ¿Ok? En primera persona. Bueno, vamos a conjugarlo también con otros persons. Repetimos. I have given. I have given. Una vez más. I have given. Ahora, también podríamos usar la contracción. Y ya no digo have. Ahora digo I've. I've. Sí. Ya solamente quedaría la V y la E. ¿Ya? Y given queda igualito. Que ya no puedo contraer eso. Y sería I've given. I've given. I've given. Present. Muy bien. Perfecto. Ok. Vamos a pasar a la estructura. Pero ya hemos hecho acá un pequeño repaso. Nuestro person. Como les dije. Cualquier pronombre o nombre. Agregamos el have. Que sería mi auxiliar. Have o has. Perdón. Mi auxiliar para presente. Perfecto. Lo. El given. Mi verbo en participio. Que significa dado. Y agregamos al final un complemento. Y a lo que tú quieras decir. Ok. Ahora sí. Vamos a pasar a los diversos ejemplos. Primer ejemplo. Lo vamos a hacer con todos los pronombres. Ya. Así que quédate hasta el final del vídeo. Yo he dado mi tiempo para ayudar a otros. En inglés sería. Yo he dado. Sería I have given. Como estuvimos viendo. En mi tiempo. Sería my time. Para ayudar a otros. To help others. Ahora decimos toda la oración completa. I have given. My time. To help others. Una vez más. I have given. My time. To help. Others. Muy bien. Yo he dado. Mi tiempo para ayudar a otros. Continuamos con los ejemplos. Ahora pasamos con el pronombre you. Tú me has dado un gran consejo. En inglés sería. You have given me great advice. Repetimos. You have given me great advice. Una vez más. You have given me. Tú me has dado great advice. Un gran consejo. Genial. Genial. Continuamos. Ahora vamos a pasar a la tercera persona. Es decir, vamos a usar has. Él ha dado su opinión sobre el proyecto. Y en inglés sería. He has given. Él ha dado his opinion. Su opinión. About the project. Acerca del proyecto. Ok. O sobre el proyecto. Una vez más. Más de corrido. He has given his opinion. About the project. Ahora repite. He has given. His opinion. About the project. Bien. Seguimos con tercera persona. A ver. Ella ha dado su palabra. De que vendrá. Es decir, como si lo hubiese prometido. En inglés sería. She has given. Ella ha dado. Her worth. Su palabra. That she will come. Que ella vendrá. She has given her worth. That she will come. Una vez más. She has given her worth. That she will come. Ok. Continuamos. Ahora vamos a utilizar el pronombre it. Y para ello voy a decir. Eso me ha dado una razón para seguir adelante. Ok. En inglés sería it. Porque estoy hablando de eso. Una cosa o una situación podría ser. Has given me a reason to keep going. Una vez más. It has given me. Eso me ha dado. A reason to keep going. Una razón para seguir adelante. It has given me a reason to keep going. Genial. Seguimos chicos. Nosotros hemos dado nuestro apoyo al equipo. Y en inglés sería. Como hablamos de nosotros. Utilizamos we. We have given our support to the team. We have given. Nosotros hemos dado. Our support. Nuestro apoyo. To the team. Al equipo. Ok. Una más a ver. Con ellos ahora. Ellos han dado mucho a la comunidad. Ok. Esto es bastante general. Pudieron haber dado de repente algo tangible o intangible. Algo algún objeto de repente. De repente han dado apoyo. Entonces sería. They have given. Ellos han dado a lot. Mucho. To the community. A la comunidad. They have given a lot. To the community. Muy bien chicos. Pero a ver. Si nosotros quisiéramos decir. No ha dado. O no he dado. ¿Cómo sería? A ver. Vamos a ver diversos ejemplos. Ya también con ello. Ella no ha dado. Su respuesta final. Ok. En inglés sería. She hasn't given her final answer. A ver. Repite conmigo. He. Perdón. She. She. She hasn't given her final answer. Una vez más. She hasn't given. Ella no ha dado. Her final answer. Su respuesta final. Ok. ¿Te has dado cuenta? Mira. En este caso. Si nosotros vamos a querer negar algo. Vamos a tener que pasarlo a negativo. Nuestro auxiliar. Es decir. El have. Ahora se convierte. Haven't. O have not. Pero te recomiendo usar la contracción. Porque eso es lo que se utiliza más. El has. Que usábamos para tercera persona. Vamos a pasarlo como hasn't. O has not. Pero nos vamos a enfocar en las contracciones. Ok. Ahora. Vamos a usar. Haven't given. Y hasn't given. Ok. Ya. Ahora sí. Pasamos con un par más de ejemplos. Ya. A ver. Ellos no han dado suficiente dinero. En inglés sería. They haven't given enough money. They haven't given enough money. Ellos no han dado suficiente dinero. Otro ejemplo más. Tú no me has dado tu número todavía. En inglés sería. En inglés sería. You haven't given me. Tú no me has dado. Your number yet. Tu número todavía. You haven't given me. Your number yet. No me has dado tu número todavía. Genial. Nosotros no hemos dado las instrucciones en inglés sería. Nosotros usamos we. We haven't. En mi negativo. Given. The instructions yet. We haven't given. Nosotros no hemos dado. The instructions yet. Las instrucciones todavía. Ahí le agregué el yet. Sorry. Bueno, todavía al final, ¿ok? Ahora sí. Continuamos con un ejemplo más. En negativo, ¿ok? Seguimos. No me has dado una razón para confiar en ti. En inglés sería. You haven't given me a reason to trust you. You haven't given me. No me has dado a reason. Una razón to trust you. Para confiar en ti. Genial, chicos. Entonces ya hemos aprendido a cómo decir. He dado en positivo y no he dado. Por ejemplo, en negativo. Recuerda. Have given. Positivo. Haven't given. En negativo. O también en tercera persona. En tercera persona, no te olvides. Sería has given en positivo. Y hasn't given en negativo. Muy bien. Ahora me vas a ayudar a traducir la siguiente oración. Tú has dado las llaves. Tú has dado las llaves. ¿Cómo sería en inglés? Muy bien, chicos. Leo tus respuestas en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye, bye.